¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡¿Cómo están?! ¡Les salve el Kini's Time! ¡Bienvenidos a una divertida partida! Y esto es Runners vs. Tren. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Joder! ¡Me aplastó algunos vehículos! Bien pues, aquí estamos en una... ¡Uy! Creo que hay que comenzar a correr porque veo que estos tipos están corriendo. A ver, mis amigos me recomendaron que juegue a este modo de juego, pero yo sinceramente no sé cómo es esto. Solo estoy haciendo... ¡Wow! ¡Esperen! ¡Casi me mato! Solo estoy haciendo lo que ellos hacen, que es correr y pasar estos obstáculos. ¡Pero esperen! ¡Sáquense de aquí de estos obstáculos y me caigo joder! Pero bueno, ya creo que me estoy imaginando cómo es esto. Tenemos que pasar todos los obstáculos antes de que ven el tren. Creo que es así. Ese tipo me quiere matar, el desgraciado, mi hermano gemelo malvado. ¡No! ¡Estoy acorralado! ¡Ayúdenme, compañeros! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Pero sube, desgraciado! ¡Y me quedé atascado! ¡Vamos, loco! Creo que ahí viene el tren, me parece. ¡Sáquense de aquí de Storbert! No, creo que era de subir a la bicicleta. ¿O no? No, todavía no llega el tren. Pero bueno, al parecer me está gustando esto porque se siente una adrenalina. Al parecer se va acercando el tren y tenemos que impedir a que no nos arrolle. Así que... ¡Salta, desgraciado! A ver, no quiero morirme. Uy, ese tipo se va a salir del mapa. ¡Qué desgraciado! ¡Qué miedoso! ¡Y me quiere atropellar! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡De verdad! ¡Y me atropea con una maldita bicicleta! ¡Qué falso es esto! ¡En serio! ¡Qué falso! ¡Ah! Estando también con una gran emoción y viene este desgraciado y me atropella. Apenas me tocó y ya estoy muerto. ¡Pero qué delicado es Salki! ¡De verdad! ¡Ay! No puede ser. No me lo puedo creer. Pero bueno. ¿Qué más toca? ¡Ah! Que no me lo puedo creer. Pero ¿qué más toca? ¡De verdad! Este tipo se quedó aquí atascado. Y al parecer creo que ahí viene el tren. ¡Claro! Ahí lo estoy escuchando. Ahí está acercándose. Y este tipo está muy acorralado. No sabe en dónde correr. ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Pero qué emocionante está esto! ¡Pero! ¡Pero arrasó con todo! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Ah, ya! ¡Pero qué emocionante está esto! ¡Sinceramente! Si uno ya pasa todos los obstáculos, el punto final de recompensa te das armas para que puedas matar a tu enemigo. ¡Perfecto! Esto me parece muy bien. Así que ya sé cómo será en la siguiente ronda. Ya estoy más preparado. Y ya sé lo que tengo que hacer, sinceramente. Pero también tengo que darme cuenta en los otros jugadores que son odiosos y me van a matar golpeándome. Así que tengo que tener mucho cuidado con ellos. ¡Bien! ¡Ya aquí estamos en la segunda ronda! ¡Pra! Estamos listos. A ver todos. Todos, todos en general. A ver, ahí vamos a correr. Compañeros, cuidado. Cuidado, cuidado. Esto parece una carrera, joder. No, y comenzaron a golpearme. Solo a mí me golpean, pero ¿qué les pasa? ¡Uy, los saques y de aquí no estorben! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no, no! Aquí no te caigas, joder. ¡Halo por tu madre! ¡Ja, ja, ja! Vaya, se ve que no la quieres porque te caí de una manera tan... tan horrible. ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡No! ¡No! No me deja, no me deja, eh. No, 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 no. Vamos, el último obstáculo. Perfecto. Ahora sí a correr como nunca, correr como nunca, correr como nunca. Espero que no me atropellen con la bicicleta. ¡Ah, joder! Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. ¡Uy, ese tipo está muy adelantado! ¡Uy, qué pasó ahí! ¡Uf, yo soy muy veloz! ¡Así que ahí voy! ¡Oh, no! ¡Se acerca el tren! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, empezaba a que estaba un poco más lejos el tren, pero... ¡Estaba tan cerca! Creo que... arrasó con todos el tren. No hay ni un sobreviviente, me parece. ¡Ah, no! Que este tipo se salió del mapa. ¡Oh, qué desgraciado! ¡Qué tramposo, eh! ¡Qué tramposo! Así cualquiera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué hace este loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué saluda mortal, desgraciado! No, pues... Sinceramente, así cualquiera. Uno trepa por la pared y ya está. Así no se debe de jugar y al parecer ahí arrasaron con el equipo contrario. ¡Ah, arrasaron a Mateo! ¡Joder! Lo acribillaron de una manera tan malvada. Pero bueno, se lo merece. Perfecto, hemos conseguido ganar esta ronda y lamentablemente el tren arrasó conmigo. No pude hacer nada. Pensaba que estaba más lejos, pero estuvo muy cerca donde no me lo esperaba. Bien, vamos a recontinuar para que ya comience la tercera ronda. Vamos a ver si consigo esquivar todos los obstáculos. Y espero que no amarrase el tren. Bien, ya aquí estamos en la tercera ronda. Listos para la acción. Porque esto sí es verdaderamente emocionante. Así que lo que tenemos que hacer es correr ahora. Pero saca el bote de gasolina. Perfecto, comenzamos subiendo ahí en la cerca lo más rápido posible. Uy, ¿qué pasó? Aquí está desgraciado. ¿Pero qué hacen ahí parados? Salgan, no estorben. Que me caigo, joder. Hay tantos jugadores aquí. Ah, que por aquí no es. No, ah, qué desgraciado. Qué desgraciado. Justamente me matas con el sigilo. Qué cabrón. Qué cabrón, no me lo puedo creer. Se me había olvidado de ese detalle que uno puede matar con sigilo. Y justamente me tiene que pasar eso a mí. Sí, pero yo sé que mis compañeros se van a vengar. Es hotel no por seguro. Espero que atargas el tren, cabrón. Vamos, compañero. Tú puedes. Claro, con tramposería. Cualquiera. Vamos a ver. Ahí, cuidado, te atropella el auto. ¿Pero qué hace? Ah, que tiene lag. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué no puede? ¿En serio no puede? Ah, mira. No hay cómo escoger otro vehículo. Al parecer está bloqueado. Pero lo importante es que mis compañeros consiguieron avanzar donde están las armas. Perfecto, consiguió pasar todos los obstáculos. Y ahí está. Vamos, maten a todos. Venga mi muerte. Yo los apoyo desde más allá. Que lamentablemente no me dejaron hacer nada. Creo que lo mejor sería que el creador hubieran puesto las paredes un poco más altos. Para que esto sea más emocionante y así los jugadores no puedan salir del mapa. Pero creador, pero... ¿Qué está pasando ahí, eh? Pero bueno, ya el resto es interesante, de verdad. Muy divertido. Ahí está, mis compañeros. Que todavía no... Todavía no consiguen matar a todos. ¿Pero qué hace? Este tipo se está dando la vuelta y me estoy mareando, joder. Pero ahí tenemos a otro. Creo que lo está persiguiendo. Este cabrón está huyendo. Lo cribillaron, pobrecito. Lo hemos bellado. ¡Wow! Al parecer, un jugador del equipo contrario consiguió subir en un vehículo. Pero lamentablemente ya está muerto. Perfecto. Y a mí el que me mató al principio creo que ya lo mataron. Se lo merece, se lo merece. Seguir en el tren. Pero de nada sirve porque creo que ya nadie está en el mapa. No, 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 no. Eh, eh, eh. Sí, ahí está ahí. No, ese cuadro está muy lejos. Pero ¿qué hace este tipo, eh? ¿A quién está matando, joder? Se está desguitando con una persona A ver, ese tipo ya se fue A lo mejor se cansó de estar esperando Bien, ahí está Ah, mira ese tipo Y se larga de la partida Qué desgraciado Bien, y al parecer ganamos esta ronda Lo más gracioso que el tipo me mata a mí Y se larga de la partida Qué cobarde, qué cobarde desgraciado Pero bien, nosotros no nos rendimos Así que nosotros seguimos aquí todavía Resistiendo para poder ganar la ronda Y así poder ganar la partida Bien, vamos a esperar para que ya comience la siguiente ronda Vamos a ver si conseguimos Superar todos los obstáculos Bien, ya aquí estamos En la cuarta ronda Creo que esta es la última Porque hemos ganado como Tres rondas seguidas Creo que sí, no me acuerdo Pero bueno Creo que esta es la última Me parece, claro Si ganamos esta ronda Pues si no Pues se va a alargar esto Vamos a ir subiendo Ese tipo se cayó Espero no caerme Uh, que reventó algo Ok, viene el tren Tan temprano ya viene el tren Qué injusto es esto No me puedo creer Vino el tren Al parecer la ronda ganó el tren No nos dio tiempo ni siquiera a avanzar un poco más Ah, no puede ser Pero quién ganó Ah, no, hemos perdido la ronda Creo que ganó el equipo contrario No me lo puedo creer Qué injusto es esto Vaya el tren Pues nos sorprendió a todos Arrasó con todo Joder Bien, vamos a esperar ahí Para que ya comience la siguiente ronda Pero bueno Espero que sea ya la definitiva Bien, ya aquí estamos En la quinta ronda Pues no muy contento De lo que sucedió En la ronda anterior Qué desgracia para todos Pero bueno Vamos ahí corriendo Quitamos el bote No, pero no No me empuje No me hagan caer Se cae lo desgraciado Vamos, pero sube Alki No, uy Bien, 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 bien Pero sube Sube Se cae el maldito A ver Pero sube Alki Joder Sube Ah, ok Es por acá A ver ¿Cómo es esto? Bien No, levántate Joder No, no Ya ese tipo me quiere matar No, corre Alki Corre, corre No te quedes ahí atascado Corre por tu vida Alki Creo que ahí viene el tren No Y me quieren matar Vamos Alki Corre por tu vida Corre, corre No, me quiero atropellar Ese desgraciado No, no me atropelló A ver, a ver, a ver Corre Eso Corre No, no Creo que ahí viene el tren Ahí viene el tren Ahí viene el tren Ahí viene el tren No, me voy a morir Diez minutos ya están contados No, uff Que hay barreras por aquí No No, 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 no Que ahí viene el tren Ahí viene el tren Lo presiento No No, no, no No Ando, mira No me pasó nada Qué suerte que tengo Vaya Hemos conseguido pasar los obstáculos Creo que se bugeó en esa parte Hemos conseguido pasar el obstáculo Pero con una suerte Joder Yo dije me arrasó el tren Pero no Wow Esto sí que fue sorprendente Espero que otro mapa sea mejor que esto Porque la verdad me gustó demasiado Aunque este mapa como que le falta algo Para que no hagan la guarra Pero bueno Si no hay guarra Esto sería más divertido Sinceramente Pero bien amigos Espero que te haya gustado el video Y si te gustó Regálame un super like Y no olvides de compartirlo con tus amigos Te hablo De El Kimmy Les mando un abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao